¿Estamos? Bueno, lo prometido, todo el grupo de Charlie García, el día que apagaron la luz, Charlie García. ¡Uh! En estos días que están pasando, yo sé muy bien que ya me estás buscando. ¿Quieres saber lo que hiciste el día que apagaron la luz? Con esta música que hay ahora, entiendo bien por qué ya estás tan sola, paralizando la tierra el día que apagaron la luz. No podés ver que ya me pertenece. Yo puedo ver casi todo lo que hacen. Por eso llegará el día en que estemos juntos, haciendo todo para este mundo, paralizando la tierra el día que apagaron la luz. No podés ver que ya me pertenece. No podés ver que ya me pertenece. Puedo ver casi todo lo que hacen. Por eso vivimos juntos, haciendo todo para este mundo Paralizando la tierra el día que apagaron la luz 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 El día El día El día que apagaron la luz El día que apagaron la luz El día que apagaron la luz ¡Lá, lá, lá, lá! apagaron la luz todos los días si Dios quiere say no more